Así que vamos a grabar a la María, que también está cantando. Vamos a tratar de grabar de acá. Está cantando María Jara. Ahí está Carolina, nuestra sobrina, ven cantando. Que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. No es mi historia, pero... No, 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 no. Porque yo no puedo más, sigo decidir a dejarte atrás. Por tu desamor, lastimada estoy. Hoy me perdí, apenas perdí, siempre me hiciste, no me hiciste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza, acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Y las chiquillas de tus llamaron cantando. Porque cuesta tomar decisión, porque sé que va a volver. Si así me sentía, no sé por qué seguía acostándome a vivirlo a él. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Tenemos puro artista. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza, acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a volver. Que a esta mujer, siempre la hiciste inmensamente triste. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Ahí está mi sobrita cantando una linda canción. Ahí dejamos estos recuerdos, hermano querido, hermano Carlos, Jessica. Para que ustedes disfruten estos videos. Estos son los lindos recuerdos. Esto es lo que me motiva a grabar a la familia. Qué bonita. Ahí les dejo otra imagen ahí. Ya se está oscureciendo. ¿Qué les puedo decir? Que ya se está poniendo heladito. Ya. Vamos a despedir con esta imagen.